Noche de ronda, reúdila. 1, 2, 3, y... Noche de ronda Qué triste pasas, qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me lleves Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Cómo me lleves Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Dile que me lleves Cómo me lleves Cómo me lleves Cómo me lleves Dile que me lleves Dile que me muero Dile que me lleves Dile que me lleves Dile que me lleves Dile que me lleves